Como nos vamos mañana, quería explorar un poco este lugar. Así que estuve dando vueltas. Vaya cuánta energía. ¿Y encontraste algo? Sí, encontré un fósil. Casi me traga una anémona gigante. Y me atacó un grupo de cucarachas de mar. ¡Qué asco! Y luego... encontré unas flores muy lindas. ¡Gracias!